¿Qué tal? Buenos días. José Antonio Clavijo, padre del joven futbolista Jair Clavijo, quien murió ayer súbitamente en un partido en Urcos, llegó al estadio de esta localidad para rendir un homenaje a su hijo, a quien llamaba cariñosamente Bebé. El acongojado padre llevó consigo la pelota con la que se disputaba el encuentro y en la que había escrito una serie de pensamientos y recuerdos. Una vez que ingresó al gramado, José Antonio Clavijo se dirigió rápidamente hasta el lugar donde su hijo se desvaneció. En ese punto, realizó una oración antes de retirarse a paso lento. Vengo a recuperar tu pelota, hijo. Sí. ¿Ah? Tu pelota la vengo a recuperar. Me voy a ir contigo y la pelota. ¿Ya? Esta es tu pelota, hijo. Te la voy a llevar. Y vas a irte con ella. ¿Está bien, hijo? ¿Ya? Aquí ha venido tu padre a buscarte y a buscar lo que todo te gustaba. ¿Ya? Esto. Esto de acá. ¿Ya? Acá estoy, hijo. Donde te pasó tu accidente. Te dije, no pierda. Pero perdiste mal. No era la forma de perder. ¿Ya? Vamos a irnos a Lima, hijo. Y aquí estoy. A ver si Urpo me ha ganado a mí. ¿Ya? Acá, a mí que me lleve Urpo, a ver si. ¿Ah? A mí que me lleve a este campo. Acá estoy. Ya nos vamos, hijo. Nos vamos a Lima. A mí que me lleve a este campo. 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 Gracias.